Bueno, ahora vamos a hacer algo juntos, ¿sí? ¿Querés? Vamos. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina, si entre tus calles soñé por vez primera? En tus veredas, a rumas de azales, que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tus selvas bravías, forjé ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños, ¿cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda y aún escucha en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba en las mañanas el trinal de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi año. ¡Oh Villa Guillermina, mi norte santa vecino! ¡Cuántos recuerdos, queridos! Bailando junto con esa china amada, Sentí en mi pecho latir una esperanza Esos amigos son recuerdos de la infancia Esa maestra que bien me aconsejó ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina, si es en tu cielo y es tan azul divino? Y las estrellas aún más fulgurantes son manto eterno que cubre mi orfandad Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda Y aún escucha en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba en las mañanas el trinal de pajaritos, El arroyo, los amores, fue testigo de mi año.